TvC 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 Tv Cartago Digital Deportivo TvC Tv Cartago Digital Deportivo TvC 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 T el partido. Bueno, muy bien, ahora a esperar la segunda fase. Si Dios lo permite, muchas gracias. Excelente, gracias, Greivin. Bueno, vamos a continuar. Kevin, venga, mi querido capitán. Sí, sí. No, no, tranquilo, no se preocupe. Aquí está Kevin Zanabria. Bueno, partido súper difícil, ¿ah? Yo creo que sí van a jugar como cuatro títulos, Río Abad. Sí, no, muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Este, partido dificilísimo, usted sabe, demasiado físico, este, más que un trabajo táctico. Ya sabíamos que nos esperaba una cancha bastante complicada ahí. Pueblo uniforme como me quedó. Este, pero este equipo tiene agallas, tiene mucho carácter, a pesar de que tenemos solo un mes de trabajar, poquito a poco, como he dicho la semana pasada, vamos a... Nos tocaba, gracias a Dios, pudimos sacar el resultado. Sí, sí, al final tuvieron que multiplicarse ahí, Kevin. Sí, y usted sabe que las líneas ellos tenían que, por obligación, subirlo, hacían abajo en el marcador y... Y, hey, para eso estamos todos aquí atrás, ¿verdad? Los equipos empiezan desde atrás y teníamos que plantearlo bien para poder ser el primer partido. Hoy vimos una personalidad de Kevin Zanabria, principalmente ya no último, cuando el equipo del Valencia estaba presionando, buscando un gol para la... Lo vimos a usted, pero sin contemplaciones en los despejes. Sí, eso fue lo que a mí me quedó de experiencia, ¿verdad? Mi escuelita ahí con el cartaginés, haberme rozado con gente muy madura, de hegemonía ahí en el equipo. Y eso es lo que me da, ¿verdad? Enseñarle a ellos a tener un poquito de culmillo, de experiencia, de voz, de liderazgo. Y atrás, un entrenador me decía... Técnicamente, casi que el 40% del trabajo se hace hablando. Entonces, este... Eso es lo que yo vengo, más que todo, a inculcarles un poquito de experiencia, madurez y... Y hay un poquito de trabajo también. Sí, así es. Bueno, ¿cómo se tranquilo esa manzana y a esperar la siguiente fase? Sí, muchas gracias. Ya vamos a descansar. Ya empezaron el martes y vamos a ver qué nos toca. Próximo equipo, la otra semana. Ok, gracias, Kevin. Muchas gracias. Bueno, era Kevin Zanabria. Vamos aquí con los dirigentes mientras... Y logramos contactar... ¿Quién es? Bueno, don Maynor. Venga por aquí. Gracias, amigo. Este amigo del... El representante del INAFA para que nos ha colaborado mucho en la parte de la parte administrativa, en la construcción del... del... del protocolo. Y eso es muy importante porque de esto, del trabajo de un señor como este, depende... depende que este... Entonces, para que me haga el favor y le den unas palabras... Lo veo así como muy agitado. Le le hizo daño bajar las gradas del estadio. ¡Qué bárbaro! Está mala esa condición física, don Maynor. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Ricardo López, para servirle. Don Ricardo, estamos en vivo a través de TV Cartago Digital con todo el juego de hoy. ¿Usted es representante del INAFA o está en la junta directiva del INAFA? Yo soy... trabajo con el INAFA en la parte administrativa también y soy el director de Ligas Menores también y en este momento estamos colaborando como fiscal en los partidos que corresponden a la primera división aficionada básicamente con el cumplimiento del protocolo del Ministerio de Salud. ¿Cómo estuvo todo hoy? Pues en la parte que me corresponde a mí todo muy bien, gracias a Dios. Todo salió muy bien. Lo que es el equipo casa cumplió con todos los requisitos que pide el protocolo. En eso me voy muy tranquilo. El partido igual, muy bonito, muy emocionante. Y en eso ya es totalmente aparte quién gana, quién pierde. Unos tienen que salir ganadores y otros perdedores. Eso lo entiende. Y felicidades a los que quedó campeón y ahí seguimos adelante. Con estos protocolos del Ministerio de Salud que se están cumpliendo al pie de la letra. En esto depende de los mismos equipos de que se cumpla con el protocolo como debe ser. Y no solo de que llegue el público a los estadios o a las canchas sino que también depende de que también a la Liga Menor le den la autorización con los protocolos correspondientes que ya están en el Ministerio de Salud. Tal vez, como ya ustedes saben, a partir de ayer empezaron las Ligas Menores de la UNAFUD. En esas categorías, en esas ligas de la UNAFUD y de Liga de Ascenso no son tantos equipos de Liga Menor que participan como participan en Linafa. En Linafa es un promedio de 700, 800 equipos en todo el país. Ahí son 20 equipos en una categoría, 20 en otra. Promedio de 60, 70 equipos máximo que participan en cada una de las ligas. Entonces, ellos tienen la facilidad de jugar en estadios. Entonces, se les hace más fácil cumplir con el protocolo. En el caso de las Ligas Menores de Linafa es un poco más complejo porque la mayoría de las canchas en el país son cerradas con malla, nada más. Entonces, es un poco difícil. Entonces, esto depende mucho de la organización de los equipos, del comportamiento de los equipos que cumplan con el debido proceso de que le den la autorización no solo de que hayan público, sino que también autoricen a las Ligas Menores. Yo creo que ya esto es necesario. Estamos empezando, para mi concepto, estamos empezando a sentir un hueco que dentro de pocos años lo vamos a ver más en la parte deportiva. Esto ha afectado demasiado, demasiado. Tal vez, hay gente que tal vez no lo ha dimensionado, pero uno que está metido en esto, uno sabe que esto es un hueco muy grande que Costa Rica va a tener las consecuencias después en un futuro. Y en un futuro no muy lejano. Esperemos que ya se reactive todo. Al final de cuentas, con todo respeto, con el Ministerio de Salud, pero yo creo que ya el país debe regresar a la normalidad. Yo pienso que ya tenemos año y medio, un poquito más de año y medio de estar oyendo casi que todos los días al Ministro de Salud o a alguien de salud con el proceso que se pongan la mascarilla, que utilicen la mascarilla, que el alcohol en gel. Yo creo que ya es suficiente año y medio de estar en lo mismo y que se reactive como debe ser ya el país. Debemos de llegar a la normalidad y el que se cuide, eso quede en cada uno, que se cuide. Entonces, ahí estamos para servirle. Muy bien, esperamos verlo por Cartago. Esperemos que ahí me manden también y todo. Ahí hay dulce nombre. Con muchísimo gusto. Bonito lugar, ¿verdad? Sí, sí. Y bonito polideportivo también. Sí, sí. Sí, sí. Y más bien voy a ver si con suerte en el próximo partido me van a ver por allá, en algún momento. Y ahí estaremos para servirle con mucho gusto. Muchas gracias. Me alegra saludarlo. Bueno, voy a esperar a ver si viene don Carlos Sánchez para ir cerrando esta... ¿Cómo la luchaste hoy? Todo por el tiempo del equipo, ¿verdad? Primero que todo, ya gracias a Dios se nos está plasmando mucho mejor el juego, la dinámica del juego nos ayuda también. Es el segundo partido ya competitivo donde nos exige un poco más, ¿verdad? No es lo mismo tener tantas prácticas de entrenamiento, ya lo que nos va a disponer el futuro a nosotros es el ritmo de juego y gracias a Dios hoy un partido muy complicado producto a ciertos errores de nosotros mismos que tenemos que ir verificando a ver dónde corregir, ¿verdad? Pero poco a poco el equipo se va plasmando bien en el terreno de juego y como grupo se va solidificando más, ¿verdad? No, y sobre todo también que, ¿cuántos partidos tenían ustedes? Habían que, dos amistosos, uno con aquel equipo que vino de San José, luego el Pavas, el partido ya de la verdad fue el domingo pasado y más este, pero se ve que Carlos ya va acoplando bien un equipo. Sí, el hombre tiene una idea, el hombre tiene una idea, nos la quiere plasmar como estrategia ya fija para nosotros él cumple con su papel al inicio del partido dándonos todas las indicaciones posibles, ya en el terreno de juego, bueno, pueden cambiar y variar ciertas cosas que a nosotros como jugadores nos toca tomar decisiones, pero siempre respetando lo que él nos pide, ¿verdad? Bueno, ahora esperar cuál es el próximo rival, ¿verdad? Esperar y seguir trabajando para seguir para adelante y llegar lo más largo posible, ¿verdad? Lo felicito. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, son nuevos jugadores del equipo. Juanito Sánchez, ¿qué me le pasó a don Carlos? ¿Ah? Aquí, José Fabio empujó cuando le sacaron una tarjeta y roja, ¿por qué le sacaron esa tarjeta, don Carlos? Vea, es primera vez... ¿Que te expulsan? No, está bien, vamos a ver, primera vez que me sacan una roja sin ser yo el que tenía que hacer, el compañero mío, Mario, el preparador físico, fue el que alegó una falta ahí y el árbitro me sacó a mí, pero no fui yo, crea que esta vez no fui yo. Pero al final usted habló con los árbitros. Sí, 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 pero bueno, ahí no hay mucho que hacer, yo esté... El hombre se equivocó, no era yo, pero una vez que me la muestran a mí, yo no le voy a decir no es el compañero, ya es conmigo, no hay... pero sí, yo fui a decirle que yo nunca le falto el respeto a nadie, nunca le he faltado el respeto a nadie, a ningún árbitro, lo mío es otra cosa, pero... La semana pasada que estos partidos son así, este... Empezamos con un sistema y tuvimos que cambiar, el equipo en un momento tuvo dos desconcentraciones y teníamos que mover el banquillo, gracias a Dios pasamos a línea de cuatro y nos funcionó, yo pienso que al final pudimos hasta tener un marcador a favor porque terminamos... Intermedio lo que le dije a los muchachos fue que estuvieran tranquilos, que no desesperaran, que estuvieran tranquilos, que el partido estaba, que no... Lo que necesitábamos era un gol y para dicha nuestra empezando el segundo tiempo se hace el 3-2 y entonces tuvimos más chance de manejarlo. Bueno, se saca esta serie, ahora esperar en la próxima semana cuál será el rival del Anca. Sí, yo tengo entendido que vamos para la zona de Alajuela, o con Naranjo o con otro equipo, eso es lo que tengo ahí, o sea, lo que nos informaron, pero bueno, vamos a esperar mañana la rifa y toda esa cosa, a ver esta semana qué hacemos, para dónde vamos. A mí me dio una corazonada cuando veo que le muestro la roja y me voy tranquilo, ¿qué es que voy a protestar, don Carlos? Yo lo que hago es salir, ya el partido estaba, más bien, se dieron 10 minutos de más, luego de lo que marca 5, se dieron 10, o sea, entonces había que salir tranquilo y esperar que terminara rápido el partido, yo pienso que movimos el banco, los cambios respondieron y de ahí que estemos en otra fase. Gracias, don Carlos. Para servir. Gracias, el director técnico del equipo de el Lancaster, prácticamente nos vamos, nos vamos, don José Fabio, vámonos, iba a esperar a ver si venía el señor Carrillo, el director técnico del equipo del Valencia, ¿lo podemos buscar al señor Carrillo? Hágame el favor, Abraham, para buscar. ¿Está bien usted? ¿Dale amigo, cómo está usted? Me alegro que está bien. No, no, aquí estamos bien, ¿lo veo usted? No, no, sí, sí, tranquilo. Llegó tarde hoy, No, no, tranquilo, tranquilo. Va esperando nada más, van para Murray y Unión Escazú. Sí, vamos a ver, sí, vamos a ver, porque está jugando ahorita, a la una juega el Robbie Murray y el equipo Escazú, van uno a uno. Uno a uno, van correcto. Bueno, ahí esperamos a ver, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ahí viene el señor Carrillo, voy a... Me alegro que esté bien y gracias por la cobertura que le dieron a la INAFA. No puede ser, bueno, muy bien. Guapiles, hay dos aguaceros, bravo. Está bravo Guapiles, estaba lloviendo en la zona atlántica. Bueno, le agradezco. Voy aquí con don, con don Freddy, don Freddy Carrillo. ¿Eh, don Freddy? ¿Qué conclusiones saca del juego? Bueno, el partido, en realidad, un buen partido, yo le he comentado a usted allá que el partido fue feo, no me gustó allá, le comenté que el equipo iba a crecer y lo vio jugar hasta el primer tiempo que el segundo se nos trabó. Estuvimos ahí, desgraciadamente, el primer gol y el segundo no tuvieron que haber entrado. Ellos tuvieron la virtud y el error nuestro de que el porterito mío tenía que tirar ese balón para atrás, no hubo que hacer el rechazo para adelante en el primer gol. Y en el segundo me cambiaron una marca, yo mandé a tapar la corta a la que la llamamos nosotros, a un jugador grande y lo mandaron para atrás. Ellos no pueden cambiarme a mí el trabajo cuando yo se los estoy midiendo claro porque sé dónde me está entrando el balón y dónde lo están tirando. Desgraciadamente fue así. Y el tercer gol, por favor, un centro y un de la meta. Ese es el fútbol. Completamente. Ese es el fútbol. Es que me imagino que le dijo, mire, profesor, yo sé meter este gol. No, no, estamos más serios. No, no, le sale la suerte del equipo Lancaster, la realidad para mí fue un partido bastante bueno en el primer tiempo. Siento que el equipo mío tuvo muy bien, un muy buen primer tiempo por temas de salud y otras cosas. Hoy, el segundo tiempo, sí, fue muy parejo, fue equilibrado y lograron el empate que es 3 a 3. Y este, bueno, que es 3 a 3 en el global, ¿verdad? Y ahí se trabó el equipo, se trabó, era ellos, era nosotros y si no hubiese sido eso, creo que todavía estuviéramos jugando el tiempo extra. Les voy a contar aquí a esta transmisión en vivo que estamos realizando. pues lo venía. Les voy a contar, me decía el señor Carrillo, porque ya nos vamos, si no, no nos llevan. Nos decía el señor Carrillo que él vio el video del juego el domingo pasado allá en Dulce Nombre y con eso trabajó para con los jugadores esta semana. ¿Fue así, verdad? Sí, señor, exactamente, y le agradezco a ustedes por la transmisión, gracias a eso pudimos, este, jugamos el partido, lo vimos bien y gracias a eso le hicimos mucho daño y se dio que le hicimos bastante daño en el primer tiempo. Bueno, me alegre volverlo a saludar nuevamente, profesor, y bueno, se quedó con el Huarco y ahora se queda con el Ancate. Sí, desgraciadamente nos quedamos y bueno, esto no termina acá, esto sigue adelante y esperamos este, como dice, lo que no nos mata nos hace más fuerte, el equipo va a continuar, como yo le dije, yo no hice equipo para jugar estos partidos, hice equipo para todo el torneo, o sea, vamos a enfrentar el torneo que viene con el grupo que está y tal vez reforzarlo un poquitico. Excelente, gracias, don Freddy. Bendiciones. Bueno, muy amable, don Freddy Carrillo. ¿Cómo fue el partido? Ah, no, correcto, en el global, aquí, 3 a 3, en el partido, aquí, aquí, los 90 minutos. 3 a 3 en el global, en el partido aquí. Sí, sí, y lógicamente ya en el global con el gol que hizo el equipo de Lancaster, fue en el global 4 por 3, por eso clasificó. Muy bien, nos estamos retirando aquí desde el estadio Lito Monque de Curridabad, porque no quiero que se me vaya a un minor, ¿ustedes saben? Sí, sí, correcto, así que con estas tomas de este bonito escenario del estadio Lito Monque de Curridabad, nosotros nos vamos a clasificar el equipo de Lancaster para la siguiente ronda, ahí estaremos pendientes, dándole seguimiento a este equipo. Agradecemos a nuestros patrocinadores que nos han acompañado en el día de hoy, a nombre de José Fabio Campos, Navarro, gerente general, apoderado generalísimo, sin límite de suma, de TBSD Deportiva, un servidor de ustedes, Oscar Badilla, le decimos a todos muchísimas gracias, ¿ustedes quieren ver el partido? En horas de la noche, después de las 8, en el canal de YouTube de TV Cartago Digital, ahí pueden volver a ver este compromiso donde el equipo de Lancaster dejó en el camino al cuadro de el Valencia de Curridabad. Gracias, buenas tardes y que Dios me los acompañe a todos. TBSD, TBSD, TV Cartago Digital Deportivo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!